En este vídeo vamos a demostrar propiedades de la composición de funciones. En concreto, lo que vamos a demostrar es que la función identidad es el elemento neutro de la composición, por la izquierda y por la derecha, y que la composición de funciones es asociativa. Esto nos servirá para ver cómo en LEAN se trabaja con la igualdad de funciones, con la función identidad y con la composición. Empezamos importando la librería de tácticas y abrimos el espacio de nombre de la función, para no tener que poner delante del nombre de cada lema la palabra función. También declaramos X, Y, Z y W como variables sobre tipo, como variables implícitas sobre tipo. Y lo primero que vamos a ver son demostraciones de que la función identidad, que se escribe como ID, es el elemento neutro por la izquierda en la composición. Es decir, que si F es una función de X en Y, al componer la identidad con F, lo que se obtiene es F. La primera demostración, que vamos a hacer, vamos a hacer 6 o 7 demostraciones de lo mismo, la primera va a ser utilizando tácticas y haciéndolas muy a bajo nivel. Entonces, empezamos con la táctica de extensionalidad y demostrar que dos funciones son iguales, lo que se transforma en el problema de demostrar que para cualquier elemento X del dominio, si aplicamos la composición, si aplicamos la composición de la identidad con F a X, tiene que dar simplemente, tiene que dar lo mismo que F de X. Y lo vamos a hacer utilizando encadenamiento de igualdad. La primera igualdad se obtiene utilizando la definición, aplicando la definición de composición. F compuesto con G aplicado A es lo mismo que F de G de A. Bueno, pues lo aplicamos, ya tenemos la primera. Y la segunda, la identidad aplicada a algo, bueno, pues utilizamos la definición de la función identidad. Identidad aplicada a A es A. Bueno, pues con esos dos lemas, ya sabemos de camino, hemos visto cómo tiene Lean definida la composición y cómo se puede utilizar y la función identidad. Bien, la segunda demostración es simplificar en la primera, en lugar de hacerlo con razonamiento ecuacional, lo vamos a hacer simplemente con táctica. Otra vez tenemos el primer paso a extensionalidad y le decimos, aplica la composición, la definición de composición. Y entonces aquí, en lugar de ID compuesto con F de X, al aplicarlo, nos deja simplemente ID de F de X. Y ahora le decimos que aplique la definición de identidad y con eso ya concluye la demostración. A ver, control C, control R, le decimos, y bueno, pues ya tenemos hecha la demostración. Hemos utilizado dos veces reescritura. Esto lo podríamos utilizar, agrupar y decir, bueno, pues primero extensionalidad. A ver, aquí primero extensionalidad y después, bueno, pues reescribe, sin más, reescribe con la áplica definición de composición y con la definición de identidad. También podemos volver a la primera y empezar a ocultar detalles. En lugar de ir a tan bajo nivel, decir, qué es lo que está utilizando, es decir, conservamos el esquema, el primero por la reflexiva, el segundo por la reflexiva y ya está. Bueno, y no nos metemos, sino simplemente por la reflexividad. ¿Eso qué significa? Hombre, que el sistema reduce la parte izquierda y la parte derecha, ve que son, que las reducciones son iguales y en esencia eso es lo que consiste. Es más, podemos todavía ocultar más detalles y en lugar de hacerlo paso a paso, decir, bueno, pues por reflexividad y se acabó, no hay más tutía. Bueno, vemos aquí que todo va bien, no hay ningún error y cambiamos la estrategia de demostración. Es decir, bueno, pues en lugar de demostrarlo, lo que vamos a hacer, en lugar de demostrar, decir, que busque si hay alguna demostración, algún lema en el sistema que ya me dé la propiedad. Lo busca y me dice, efectivamente, hay uno que se llama el elemento neutro por la izquierda de la igualdad. Bueno, pues le hago caso a la sugerencia, uso ese lema y, efectivamente, también así tenemos una demostración. Es más, podríamos también, dándole a escape punto o, en fin, muchas veces uso los atajos de teclado, mira que el lema lleva adelante la palabra función, pero como hemos abierto el espacio de nombre, pues eso no es necesario. Yo digo que podía ver cómo es su demostración dándole escape punto, pero, en fin, mirad que la cuestión es, busca la definición que se encuentra, en donde se encuentra el cursor, veis que el resumen es escape punto, pero, en definitiva, aquí lo tenemos. Está en la teoría de funciones y aquí tenemos este lema. ¿Y qué demostración tiene? Bueno, pues la última que acabamos de hacer, simplemente aplicando reflexividad. Bueno, también hay otro lema que también dice lo mismo, prácticamente son iguales, pero está en la teoría de composición, pero, bueno, también es igual. Y si lo miramos, escape punto, bueno, pues ahí está y, además, está declarado como regla de simplificación, que también podríamos haberlo hecho simplemente por simplificación. Bien, la segunda demostración, lo de que es la derecha, es exactamente igual. En fin, las he escrito, todas las demostraciones, pero son los mismos esquemas que para la anterior. También hay una interna que se llama, que es la identidad, es el neutro por la derecha, y también, también con la composición. Vamos a ver el siguiente, que es, que la composición es, que la composición es asociativa. Bueno, divido la pantalla en dos, pongo, y el primer paso que hacemos es extensionalidad. Tenemos que demostrar que estos dos son iguales, y lo podemos hacer por una cadena de igualdades. Mirad, aquí, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues con la composición, el F compuesto con G, lo mismo que F compuesto con G, aplicado a HX. El F compuesto con G, es F de G de X. Lo vemos aquí. F de G de X, el G de H de X, es lo mismo que G compuesto con H. Y el último, bueno, pues ya está. Veis que con esta cadena de igualdades, bueno, pues hemos hecho la demostración, otra vez, muy a bajo nivel. No tenemos que insistir tanto, lo podemos poner por extensionalidad y decir, bueno, pues reescribe todas las veces que pueda con la definición de composición. O también, poner todas las igualdades, pero no decirle por qué, sino simplemente por reflexividad. Pero bueno, lo mismo que decirle por reflexividad, en lugar de decirlo tanto, si oculto todo, decir, bueno, pues reduce los dos, y mira que las formas reducidas son iguales. Esa es la táctica. O bien, esto sería otra vez, buscando, decir, bueno, pues busca. Y, bien, buscando, pues hay una propiedad que es la asociatividad de la composición. Está aquí. Bueno, esta es exactamente, y si le echamos un vistazo a la demostración, está en esta librería, librería, y cómo lo han demostrado. Bueno, pues simplemente por reflexividad. Bien, y eso es todo lo que quería demostrar. pues, bueno, pues, bueno, pues, pues, y, Gracias.